Música En el techo toda la tarde volaba, que el crimen se calentó Calibanes, circunstancias militares que cuidaban al viejol Con todo, punteros de apoyo, sabén Los espero o no Corre tiempo Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Vámonos 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 ¡Nueve! ¡Vámonos, mireta! Vámonos ¡Vámonos, mireta! ¡Vámonos, mireta! ¡Vámonos, mireta! ¡Está moneda este en el aire! ¡Lasga! 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 El rollo sabe, no está solo Firmese tras sus muchachos Siempre le han salido al toro Reportaron que una camioneta blanca Llegó al pueblo esta ocasión Dijeron que estaba llena de costales Pero esa de la región Y entraron en doble rodado Y nunca pensamos Que eran gatos y casco negro Y además iban armados Y seguimos arremangando, pariente Pero con más de la retadora, oiga ¡Achachín! ¡Cierro, pues! Arribaron y al bajarse de inmediato A mismos fuego a discreción Salió el que fue echando bala como siempre Y en su linda la pared Peleamos, un rato aguantamos Los plebes tirando Y en la capa de una troca Luchando para pelarnos No alcancé a subirme al lado de rodados Y no haya sido otro son Con un baile recitaba y equipado Para responder por tosos Llegaron, volando arrepillados Del aire atacaron Del pica nos reventaron Y tuvimos que fugarnos Por andar en la vagancia Con su gente también Por ser capital Es un jefe de alto mando Sinaloense me apoyó Le de brindar Estamos siempre recordando Batallas, peleando Son los relatos de un guacho Yo ya me voy retirando ¡Suscríbete al canal!